La educación es clave La educación es clave para que la Argentina sea un país más próspero, más desarrollado y más justo. La educación además da un conocimiento, nos forma como ciudadanos, en una democracia eso es fundamental. Yo voto educación para tener una sociedad con igualdad de oportunidades, con inclusión y con expectativas de progreso para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestra patria. Yo voto educación porque creo que la escuela tiene que ser el principal refugio de las realidades de todos los chicos y en el primer lugar donde puedan aprender, crecer y formarse como personas. Yo voto educación porque es la fábrica de construir el futuro y la fábrica de construir el sueño en los países. No hay sociedad justa sino una educación buena para toda la población. Yo voto educación porque educación en la Argentina todos los días es el encuentro de 10 millones de estudiantes, 1 millón de docentes, al menos 5 millones de padres, madres, abuelas de esos 10 millones de estudiantes. Todos los días, durante casi 200 días por año, tenemos un encuentro que junta a 16 millones de personas de la Argentina en una tarea conjunta que es lograr o tratar, avanzar en el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!